Ya tenemos dos instalaciones para que carguen sus vehículos marca Tesla y tenemos un cargador para vehículos de todas las marcas, estos son para vehículos eléctricos o híbridos que usen o necesiten enchufarse, esto pues es la tendencia a la sustentabilidad, sabemos que pues el planeta está cambiando, está modificándose bastante y pues la idea es que pronto los vehículos a gasolina, perdón, si bien no dejen de rodar porque sabemos que pues esto es grandísimo, pues aquí cuando pasen por Montemorelos, de hecho en todos los navegadores de los vehículos eléctricos viene un punto de carga, entonces tú te metes a las páginas de internet de tu marca y te dice en tal lugar hay un cargador eléctrico, de hecho esto se le llama o se le domina electrolinera, llegas con tu coche, sacas, enchufas en el área que tiene tu coche para enchufarse, lo dejas cargando, el tiempo de carga varía mucho dependiendo del coche, estos son 220 voltios que nosotros tenemos aquí, pero el coche se puede tardar 30 minutos, una hora, dos horas, hasta tres horas en la carga y te rinde pues también según las especificaciones de tu vehículo, los Tesla son muy rendidores, que son estos, los que son de, no sé, marcas como Toyota, Honda, que también tienen ya vehículos eléctricos, tienen otro tipo de entrada para el enchufe, y de ese nada más tenemos uno y tenemos dos Tesla, el auge va en aumento, como te comento, la tendencia es que pronto muchos de los vehículos que rueden por el país, por la nación, por el mundo, sean eléctricos, pues nos ayuda bastante al medio ambiente, somos los primeros aquí en Montemorelos, en la región citrícola, de hecho, nos quisimos adelantar un poquito porque sabemos que viene fuerte, como dicen la demanda de vehículos eléctricos y de puntos para cargar, ahorita de momento nosotros no estamos cobrando por este servicio, tú puedes llegar, comer en el restaurante en lo que tu vehículo se carga, pues ahorita por lo pronto ese es el servicio que estamos proporcionando.